Música Interesante, entre otras cosas que tiene esta muestra es porque los alumnos tomen en cuenta y se den cuenta que al señor que tienen allá adelante es una persona que no teoriza ¿Qué hace? Mis clases fundamentalmente son enseñar haciendo Bueno, está mi hijo que no está con nosotros porque falleció y está otro discípulo de hace muchos años atrás que como decía, la vida no ha tratado muy bien porque tuvo un problema físico y que me conmueve bastante porque él como yo dependemos de nuestras manos y él hoy día no lo puede hacer Y después está Coas que es de la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile que fue alumno mío bastante aventajado La importancia que él deja con su trabajo es muy importante para quienes lo siguen quienes lo seguimos desde muy jóvenes Un instante de emociones porque emociones encontradas Aquí me encuentro también con la jovena del hijo de Carlos Rojas Felipe Rojas que en paz descanse De un tipo que tenía mucho que decir en el tema gráfico Mi trabajo más es volver a la calle Bueno, tiene mucho que ver con la figura humana con todo lo que es trabajo no tan racional En primer lugar nos unimos con la academia para realizar esto y esa es como un poco nuestra labor poder hacer todo tipo de actividades de proyectos en alianzas con las distintas facultades de la universidad y que en el fondo se pueda vivir la experiencia cultural dentro de la universidad en colaboración con otras unidades en colaboración con otras escuelas mostrar lo que hacen nuestros profesores mostrar lo que hacen los alumnos ¡Gracias por ver el video!